¿Qué voy a hacer sin tus besos? ¿Qué voy a hacer si tú ya no estás? ¿Cómo le digo a mi corazón que ya jamás te sentirá? Tú me enseñaste a quererte, tú me enseñaste mil cosas más Hoy no sé cómo olvidarte a ti, pobre de mí, voy a morir Ahora en mis noches no hay luna, hay bruma, hay oscuridad El pajarillo, el jilguero aquel murió también de soledad ¿Dónde te has ido mi bien, linda mujer, reina de mi alma? Si ya no vas a volver, voy a perder, perder la calma Porque tú siempre habías sido mi vida, mi felicidad Ahora que ya te he perdido, estoy vencido, no puedo más Ahora en mis noches no hay luna, hay bruma, hay oscuridad El pajarillo, el jilguero aquel murió también de soledad ¿Dónde te has ido mi bien, linda mujer, reina de mi alma? Si ya no vas a volver, voy a perder, perder la calma Porque tú siempre habías sido mi vida, mi felicidad Ahora que ya te he perdido, estoy vencido, no puedo más Ahora que ya te has ido mi bien, linda mujer, reina de mi alma Ahora que ya te has ido mi bien, linda mujer, reina de mi alma Ahora que ya te has ido mi bien, linda mujer, reina de mi alma Ahora que ya te has ido mi bien, linda mujer, reina de mi alma